Hola linda cuando me llevas al cielo otra vez Quiero recorrer tu cuerpo, quiero comerte la piel Que me sientas y sentirte cuando te abraces a mi Y que sientas que aun me extrañas, aunque aun sigo aquí Pegado a tu corazón, pegado a tus cinco sentidos Pegado a la luna plateada Como siempre Cero Estrés en los mejores eventos Hoy con puro sabor cartagenero, con dragón y caballero Bienvenidos a las cámaras de Cero Estrés Muchas gracias, estamos muy contentos, en serio Cada vez que venimos acá el cariño público es grandísimo Y estamos contentos por eso porque seguimos vigentes gracias a la gente ¿Cómo te ha parecido Ibagué? Bueno, ya no es la primera vez que venimos a Ibagué Me parece que es una ciudad muy cálida, aunque dicen que es muy fría, es mentira La gente es muy cálida, hemos salido apenas por ahí unas cinco horas Fuimos a comer, a un restaurante, estuvimos en el hotel Y pues se muestran con nosotros bien Esperemos que hoy la vocen Sabemos que ustedes son solo ritmo, solo música ¿Cómo les ha parecido la rumba de Ibagué? Pues chévere, como digo, ya habíamos venido entre Ibagué Ya hemos tenido la posibilidad y el placer de quedarnos a fiestarnos Y ha sido siempre espectacular, nos encanta Lastimosamente como tenemos, bueno, muchos viajes, muchas presentaciones Bueno, bueno, gracias a Dios eso, no vamos a ponernos a quedar a enrumbarnos hoy Pero bueno, esperemos que más adelante Dios nos dé la oportunidad Porque en serio que la pasamos muy bien acá Quiero que me cuente dentro del modo sencillo que están lanzando Esta canción que está pegada en todas las emisoras, esa boquita Bueno, esa canción fue idea de Caballero Nació cuando estábamos viajando por Ecuador Y obviamente la inspira una mujer bonita así como tú Y bueno, lo que hacemos con la canción es como facilitarle las cosas a los hombres Que quieran, digamos, acercarse a una mujer Y cuando le digan esa canción siempre funciona ¿En estos momentos hay una boquita que les robe el sueño a ustedes? No No ¿Y a ti? Sí, sí, hay una boquita que me enloquece Que me trae loco hace rato Así que gracias a Dios que, bueno, que encontré esa persona que me motiva Y que me inspira cada día ¿Qué proyectos viene para Dragon y Caballero de ahora en adelante? Bueno, ahorita estamos ya terminando el álbum que se llama Doble o Nada Por ahí seguimos viajando por toda Colombia Si Dios quiere el año que viene vamos a Europa por primera vez Estamos muy contentos Hay mucho... Hay Dragon y Caballero para rato así que estamos contentos Si tú me dejaras que esa boquita yo probara con un par de besos frente mi mirada me rindiera Y lo haríamos a tu manera Con tal que conmigo quieras Bueno mi gente, somos Dragon y Caballero Latiendo a más de cien Me tiene más desesperado que un Taliban allanado con un plano de un golpe criminal Me tiene más esperanzado que un pelado de cinco años esperando su regalo en Navidad Viendo tu boca cerquita de mí cuando miras así no me puedo aguantar No sabes cuánto yo quisiera tener tus besos Dime que lo vas a pensar Si tú... Si tú...